¡Ay, Chabela! Más después salí tu hermano ¡Eso! ¡Es la vida y todo! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Es el nombre que yo llevo! En mis días y en mis noches Sin mi noveno y mi desperto Te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Hola, hola, hola! ¡Ok, ok, ok! ¡Yo quiero ver la vida Montalegre!